Hola amigos de Práctico y Sencillo, soy Jessica Cardona y el día de hoy vamos a hacer un marco para fotos para que ustedes lo puedan hacer desde su casa. A continuación vamos a ver la lista de materiales. Gracias por ver el video. Y ahora después de haber visto los materiales vamos a empezar con el paso a paso. Primero necesitamos coger el palo de balso para poder medirlo dependiendo el tamaño que quieran hacerlo. Pueden hacerlo de 10 por 10 o si lo quieren hacer en rectángulo, eso ya pues va a la decisión de cada uno. Entonces vamos a medir. Yo lo voy a hacer más o menos como de 25 por 25. Entonces para eso necesitamos dos palos de balso. Listo. Entonces cuando ya tengamos tomada la medida, el paso a seguir es que con la segueta vamos a cortar el palo. ¿Por qué con la segueta y no con un bisturí común y corriente? Porque la segueta lo que va a hacer es cortarlo derecho. Un bisturí no lo va a cortar como... o sea, nos va a dañar el palo. Entonces es mejor no usarlo. Entonces ahí lo que necesitamos es con las tijeras vamos a recortar lo que sobra y nuestro palito ya va a estar cuadradito, ya va a estar derecho. Cortamos el siguiente, hasta conseguir los cuatro lado del cuadro. Listo. Entonces ya tenemos los cuatro palitos. Veimos que nos hayan quedado más o menos de la misma altura. Lo que nos sobra lo podemos guardar para hacer otro marquito. Entonces guardamos ya la segueta, ya no la necesitamos más. Entonces el siguiente paso es que vamos a usar la pintura con el pincel. Pueden escoger la pintura que quieran. Pues eso ya va como en el gusto de cada persona. Vamos a pintar los cuatro palitos. Paro. Gracias por ver el video. 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 Listo, entonces ya cuando tengamos nuestros cuatro palitos pintados, lo que vamos a hacer es medir dos de ellos. ¿Para qué? Para poder ponerle las armellas, que son estas pequeñitas. Entonces ya ustedes deciden si quieren poner dos o tres cuerdas, dependiendo pues de lo grande que lo estén haciendo. ¡Suscríbete! Listo, entonces estas armellitas son súper fáciles de trabajar. Como ellas tienen como unas rosquitas, entonces lo que vamos a hacer es enterrarlo en el palito y dándole vueltitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 A continuación lo que vamos a hacer es ya armar nuestro cuadro. Entonces para eso necesitamos silicona. Lo ideal pues es la silicona caliente ya que esto se adhiere mucho más rápido al palito. Entonces le vamos a poner un puntico. Y vamos a pegar nuestro palito en la parte superior. Hacemos lo mismo con el otro. Lo siguiente es que vamos a usar una cabulla de decoración. Esta es mucho más delgada que la normal. Y la venden en varios colores. Entonces ya ustedes la pueden conseguir del que más les guste. A veces trae como cositos. Se las quitamos como los pelitos para que se vea mucho más bonito nuestro cuadro. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarrar de las armellas con un nudito. Entonces le damos la vuelta. Y el caimáncito que teníamos se lo vamos a poner en la parte de atrás. Para que lo puedan colocar en la pared. ¡ 패TA! ¡Parece! 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 GUESTAS ¡Parece! 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 ya por último ustedes escogen las fotos que quieran el tamaño que quieran y con estos ganchitos de madera pequeñitos lo que hacemos es colocar la fotito con el ganchito como si fuera un tendedero de ropa y así quedaría nuestro marquito de fotos lo bonito es que le puedan dar acabados con los ganchitos como para que se vean mejor bueno eso fue todo por hoy espero les haya gustado el proyecto y lo puedan realizar en sus casas en las pantallas aparecen en las redes sociales en las cuales pueden seguir para mirar más trabajos manuales nos vemos en una próxima oportunidad, gracias Chau!